Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate, te hago lo demás Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que tú avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd, déjase la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca De la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cap de recta, yo te voy a asomar Porque tú eres cara como modemar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cap no merece tu lágrima Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pasamos de ser extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te de mala vida Esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo p***, tú te sientes viva Bloquea ese cap pa' que ni te escriba